Todo lo que puedo dar es todo lo que tengo No puedo encontrarlo fuera si no está dentro Todo lo que puedo dar es todo lo que soy Cielo y campo en mis pupilas, esfera vibración Cielo y campo en mis pupilas, esfera vibración Cielo y campo en mis pupilas Cielo y campo en mis pupilas